A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Mamá se merece un premio mayor. Este 10 de mayo, más de 135 millones de pesos. Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Gracias.